Hace unos días te hice un vídeo con mis predicciones de lo que iba a anunciar Garmin con el Forerunner 165 y hoy me toca pasar examen. Y la verdad creo que estuve bastante acertado y yo diría que tengo pues un... para tener como un notable alto más o menos. Pero sin embargo hay cosas que me han sorprendido. Para empezar por ejemplo altímetro barométrico. La verdad es que no lo esperaba. Después pantalla de 1,2 pulgadas que es la misma que tenemos en el Vivo Active 5. La verdad que yo estaba esperando que se lanzase con la pantalla de 1,1 pulgadas del Forerunner 265S. Y por último añade navegación de rutas que es algo que tenía prácticamente totalmente descartado. Y la verdad que hoy prácticamente Garmin ha dado un carpetazo con el Forerunner 265. Y luego más adelante ya te explicaré por qué. Por cierto que este vídeo es solamente la presentación del Garmin Forerunner 165. ¿Qué quieres análisis? Pues dale ahí al me gusta ahí abajo, suscribite al canal y que yo me dé cuenta de que de verdad queréis ese análisis. Pero bueno vamos con ese detalle rápido, esas características que te las diga de forma rápida para que veas exactamente qué es lo que tiene el Forerunner 165. Para empezar tenemos dos versiones disponibles. Por un lado Forerunner 165 normal, base, y luego Forerunner 165 Music. Evidentemente el Music tiene capacidad de reproducción de música y además tiene Wi-Fi para poder descargar esa música porque es compatible con plataformas online como Spotify, Amazon Music, es compatible con podcast, etc. Digamos que aparte de poder meter MP3 con cualquier dispositivo o cualquier reproductor de música, lo que te permite Garmin es descargar de plataformas online, que es prácticamente lo mejor que tiene. En cuanto a precios, 279 euros para el modelo base, 329 euros para el 165 Music. En cuanto a la pantalla es lo que te decía, es una pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas que tiene control táctil y además del control táctil pues seguimos teniendo los cinco típicos botones de Garmin a diferencia del Vivo Active 5, que digamos que sería su primo hermano, que es prácticamente muy similar en cuanto a tamaño, en cuanto a pantalla, en el que en este caso tenemos solo dos botones. Así que Forerunner 165, cinco botones que es lo que probablemente la mayor parte de vosotros vais a querer mientras estáis entrenando. En cuanto a tamaño, estamos hablando de un reloj de 43 milímetros de diámetro con 39 gramos de peso. Sensor de pulso, pues es el Garmin Elevate 4, que es el que estábamos esperando todos, con estimación de saturación de oxígeno en sangre, seguimiento de variabilidad de frecuencia cardíaca, es decir, lo que esperábamos y con funciones que están todo en los modelos superiores. En cuanto a la relación de satélites, multisistema. Esto quiere decir que podemos recibir información de satélites de cualquier sistema o cualquier constelación de satélites, GPS, Beidou, Galileo, todo de forma simultánea, pero lo que no tenemos es esa doble banda L1, L5, que te permite, digamos, o le permite al reloj discernir entre si es una señal rebotada, si es una señal correcta o incorrecta. Así que eso es lo que sí que perdemos. Como te decía, al trímetro barométrico, que eso lleva asociado pues toda la serie de funciones como son potencia en carrera, métrica de carrera avanzada, bueno, eso no está asociado con el altímetro barométrico, pero que sí que está presente también. Luego, el seguimiento de pisos ascendido, los perfiles de subida de escaleras, el perfil de deporte, por ejemplo, de subida de escaleras, etcétera. En cuanto a autonomía, estamos hablando de un reloj que da 11 días con, vamos, máximo de 11 días con pantalla apagada en el modo reloj y luego, si tenemos activa la opción de pantalla siempre encendida, daremos en 4 o 5 días de uso combinado con actividades. Luego, en recepción de, o durante la actividad, con recepción de solo GPS tenemos hasta 19 horas y si pasamos al modo multisistema son 17, es decir, por esas dos horas de diferencia la verdad es que merece la pena tener siempre activado el modo multisistema y olvidarse del GPS que va a tener peor rendimiento. En métrica de entrenamiento, pues la verdad es que tenemos casi todos. El informe de matutino con toda la información del día, carga de entrenamiento, el estado de entrenamiento, tiempo de recuperación. Lo único que no vamos a tener en ese informe matutino que sí que tenemos en los modelos superiores es la predisposición de entrenamiento, que es básicamente una métrica que engloba todos los datos, por ejemplo, de recuperación, de variabilidad de frecuencia cardíaca, del sueño, de los entrenamientos pasados y te lo da en una cifra rápida, pero es digamos que lo único que le falta y que aporta pues esa forma de ver la recuperación en un número rápido, pero nada más, no te aporta nada más en cuanto al resto de funciones del reloj. En cuanto a las posibilidades de entrenamiento, pues tenemos también lo mismo que todos los superiores. Recomendaciones diarias. La posibilidad de añadir una carrera en el calendario, por ejemplo, añadir una maratón y que el reloj te vaya preparando todos los entrenamientos y que además sean adaptables, si por lo que sea hoy no haces un entrenamiento, pues el entrenamiento de mañana se va a adaptar a no haber hecho ese entrenamiento y no va a ser digamos un programa totalmente cerrado y fijo. Luego también tenemos la opción de Garmin Coach y como te decía anteriormente es compatible con navegación de rutas, así que puedes viajar por ejemplo a una ciudad nueva, puedes descargar una ruta, puedes utilizar el reloj digamos para trail, cargando rutas de trail, o sea es un reloj capaz de navegar, lo único que no vamos a tener es posibilidad de mostrar mapas. Luego en cuanto a perfiles tenemos natación en piscina, natación en aguas abiertas, lo que no vamos a tener son perfiles multideporte, es decir, no tenemos posibilidad de trailón. Obviamente sí que tenemos perfil de carrera, perfil de ciclismo, perfil de natación en aguas abiertas, pero lo que no tienes es una posibilidad de juntar todos esos perfiles digamos de forma conjunta y hacer una sola actividad en la que vayamos pasando uno tras otro. Y luego además tenemos Garmin Pay que es lo que te permite añadir una tarjeta de crédito en el reloj y por ejemplo si tú estás entrenando, estás con la bici y necesitas recargar agua en una gasolina pues podrás pagar directamente con el reloj sin tener que ir sacando la tarjeta de crédito o sin tener que salir con la tarjeta de crédito o incluso si estás corriendo y necesitas coger un taxi porque te has lesionado pues con la tarjeta de crédito que llevas en el reloj vas a poder pagar el taxi. Bueno y lo que te decía que es lo que no esperaba pues empezando por el altímetro barométrico ¿por qué? Pues porque pensaba que iba a ser la diferenciación principal con el 265 y no sólo por el hecho de medir la altitud durante tus entrenamientos porque considero que eso es lo de menos que aporta el altímetro barométrico sino también por las funciones adicionales que te ofrece como es la medición de potencia o la estimación de potencia al correr, los pisos subidos, los perfiles de deporte por ejemplo de subida de escaleras pues no esperaba todo eso y al igual que tampoco esperaba la navegación de rutas por el mismo motivo porque pensaba que iba a ser una función que se quedaría en el 265 y que le iba a permitir destacar por encima de este modelo que realmente no deja de ser la gama baja de garmin o la gama de acceso pero por lo demás es un reloj que tampoco aporta nada en cuanto a funciones o prestaciones todo lo que tiene ya lo conocíamos ya estaba presente en otros modelos ya estaba conocido en el mundo del arming pero bueno qué es lo que suele pasar cuando se presentan nuevos modelos más económicos es decir va a tener las mismas funciones que los modelos superiores pero un precio un poquito más bajo que supone este 165 pues supone tener ya una gama forest runner completa con pantalla moler y llegados a este punto la verdad es que no sé si volveremos a ver algún forest runner con pantalla mips parece que no es la tendencia del mercado que no es lo que vosotros queréis o al menos la mayoría porque sé que muchos vais a seguir queriendo o demandando esa pantalla mips pero la que se vende es la molé y así están las cosas pero bueno lo que te decía al principio que este forest runner 165 supone en cierta manera la muerte del forest runner 265 porque pues partamos del precio que eso lo va a explicar todo el forest runner 165 parte de 279 euros mientras que el forest runner 265 son 499 el 265 supone que es más o menos un 80 por ciento más caro que el modelo que se presenta hoy y que nos dan esos 220 euros de diferencia hombre vale es cierto que el 265 tienen música es decir partimos de un modelo que tiene música además 8 gigas en lugar de 4 gigas así que en realidad puedes decir no es que la diferencia son 170 euros de diferencia pero oye igual hay gente que no quiere música y que es algo que no le importa que no le afecta principal satélite de doble banda en el 265 que es algo que no tenemos en el 165 y luego segundo también muy importante según el perfil del usuario la posibilidad de tener perfiles de trialdón dual don en definitiva actividades multideporte esas son las dos cosas que destacó principalmente del 265 con respecto al 165 ya tienes que decidir tú si eso para ti vale 220 euros o 170 euros en función de si quieres música no o no que luego también hay otras cosas adicionales como una pantalla un poquito más grande en el 265 aunque luego tienes el 265 ese que tiene una pantalla un poquito más pequeña digamos que el 165 se queda a mitad de camino con una pantalla de 1,2 pulgadas que es bastante correcta luego el 265 es más grande son 46 milímetros con lo cual tiene algo más de autonomía que el 165 los entrenamientos de fuerza por ejemplo pues en el 165 no tienen animaciones ni mapa muscular y el 165 tampoco tiene métricas de carga de entrenamiento el ritmo adaptado a la pendiente en condición de rendimiento umbral de lactato pronóstico de carrera y lo que te decía antes de la predisposición de entrenamiento es decir son métricas que yo creo que bueno que si las tienes pues a lo mejor lo puedes dar uso o no lo puedes dar uso pero que no destacan o no considero que sean una métrica o una función que haga que te decidas por el modelo más caro y si eres ciclista el 165 pues no va a tener compatibilidad de potenciómetros es decir no puedes añadirlo como un sensor externo pensando que el perfil del usuario de estos relojes tanto el 165 como en los 165 es principalmente el de un corredor bien sea de asfalto bien sea montaña que quiere un reloj no demasiado caro yo creo que el 165 va a cumplir casi todos los requisitos de ese tipo de usuario y el que quiera mayor número de prestaciones el que necesite esas cosas para ciclismo el que se necesite un poquito más de autonomía el que necesite un poquito más de pantalla el que necesite un poquito más de lo que el 165 yo estoy seguro tengo la sensación de que va a preferir dar el salto a 965 que tampoco se va mucho más arriba del 265 sobre todo porque el 965 sí que está recibiendo más ofertas y ese 265 pues digamos que queda un poquito en tierra de nadie que si queréis una comparativa más específica en un nuevo vídeo entre el 165 el forerunner 265 y el forerunner 965 pues hacedmelo saber ahí en los comentarios y me pondré a ello así que qué supone este forerunner 165 pues yo creo que es un reloj con muy buen precio para la cantidad de funciones que añade pero digamos que aquí hay una lectura muy positiva para garmin que significa elevar el precio del modelo básico es decir ahora mismo ese acceso a la gama de garmin al menos en amoled que es lo que se está vendiendo en este momento lo que está demandando el mercado es un punto más alto no hace tanto tiempo teníamos modelos como el forerunner 40 45 que eran relojes más básicos enfocados a ese usuario que no necesitaba muchas prestaciones ese usuario que necesitaba un modelo básico y estábamos habituados a verlos en 99 euros 129 euros resulta que ahora ese modelo ha dado el salto en prestaciones evidentemente es mucho más capaz es lo que te comentaba antes es que hace casi las mismas cosas que el reloj de 500 euros pero ya esa base de entrada de garmin son 279 euros así que ese punto de acceso es un punto de acceso muchísimo más lucrativo para garmin de lo que era con los modelos más básicos así que garmin lo que está diciendo es dejo ese segmento del reloj ultra barato o de precio muy de acceso a marcas que lo quieran explotar y yo marco mi precio de entrada con un producto bastante interesante pero partiendo de esos 279 euros es decir en beneficio que la garmin es bastante superior vendiendo ese 165 que va a vender a mogollón que con esos relojes baratos así que lo que te digo que este 165 no es un reloj básico no es un reloj gama baja no es un reloj simple pero el desembolso mínimo para entrar en garmin está mucho más alto así que ya estáis bueno 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 bueno